¡Venga, Carlos Plata! ¡Bravo! ¡Venga, Carlos Plata! ¡Juanito, no había nacido, Juanito! ¡Tabia tú! 1999, antes de 1999, generación de hierro, hora de cristal, valimos madre. De veras. Fíjate, nuestro Bad Bunny allá en los 90, ¿te acuerdas, maestro? ¿Se acuerda de nuestro Bad Bunny? ¿El vale? ¿Sí se acuerda? Fíjate, el Bad Bunny era Valentín Elizalde, pero... ¡Ahí te va esto! ¡Apréndete esto, fíjate! ¿La cantamos? ¡Ah, pues la cantamos! ¿Cómo cantaba? Vete ya Si no encuentras motivo Oye, para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigo Oye, que ser como enemigo Esperando atacar ¡Palmas todos! Vete si no sientes que mi boca... ¿Cómo la cantaría Bad Bunny? Ya, ya, ya Fíjate Bad Bunny lo vi en un disco Muchas gracias, muchas gracias Bad Bunny lo vi en un disco tú Se ponían los dedos aquí en la nariz Ja, vamos Nuestro Bad Bunny de los 90 No se andaba poniendo el dedo en la nariz Sí, se lo ponía aquí ¡Chulada! ¿Sí o no? ¡Chulada! Nuestro Bad Bunny de los noventas Fíjate, ahorita traen de moda Chicas, ¿les gusta firme? A mí sí Aquí la señorita también, ¿a quién no, joven? El grupo, mija El grupo Fíjate, luego de que me ven así vestido Me dicen, oye, te pareces Edwin Cass Yo dije, pues por lo guapo, ¿no? Es que mi amigo es gay Y pues manejo un suro, y es mi hermano Entonces imagínate Fíjate, nuestro grupo firme De los noventas era más chingón ¿Cuál era? Nuestro grupo bronco, ese era nuestro grupo El chingón Llegaba Don Lupe, tenía mi cara así como De ídolo azteca, chingona ¿Y cómo cantaba Don Lupe? A ver, mijo, échale Se paraba en el escenario, ¿y cómo empezaba? Así de ¡Uy! Y la voz, ¿cómo la hacías? A todos los padres no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Las he destornado con su forma de bailar Ya, 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 ya Así cantaba, ¿sí o no? Sí, sí, sí Y todas las viejas, ay, está re guapo, está re gacho tú Chacalón Pero era la emoción, era la emoción de estar con tu artista favorito Como él, yo estoy emocionado porque estoy con Saya Fuerte el aplauso para mis amigas de Saya La música fue cambiando Se fue transformando La juventud fue cambiando Hoy todo el mundo está en el internet Fíjate, yo pertenezco a una comunidad de youtubers Que se llama la OneCoin Mi hijo se llama Uriel Se la pasa haciendo streaming Tres de la mañana Está haciendo streaming Le grito ya bien cansado desde mi cuarto ¡Hijo! Ya duérmete Y si no te duermes Va a venir y te va a chupar la bruja Y la otra vez que me dice que venga Ya me lo lavé ¡Así! ¡Chamacos locos! Sabía, sabía lo que iba a ser la pinche bruja Tiene que ver mucho la música que escuchas ¿Sí han escuchado Peso Pluma? ¿Sí lo han visto? ¡Sí, claro! Que le parece pendejos ¡De veras! Y las chavillas andan emocionadas con eso ¡Ah, se la saben ahí los músicos y todo! ¡Chino! Espérate ya, güey Ya, 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 ya La otra vez aquí salí del Estado de México Se me atravesó una camioneta Me dice, somos de los Zetas Le dije, pues yo soy de las Jotas, pendeja ¡Ay! ¡Pues sí! Ya aproveché y me encontré una chava de las chivas Y que me la llevo a mi casa Ahora ya trabajé ahí de conductor a la muy perra ¡Ah, ja, 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 ja! Me cambió por un chaparrito guapo ¡Mmm! ¡De ojos claros! ¡Chino! ¡Ay! Que está que... ¡Ay! Ya que, por favor, ya Ya, se está emocionando ahí ¡Ah, pues que esta pinche tripona luego sí va a querer! Sí, mija, de veras ¡Ay! I love you, tu chiquihuite Te dije que no anduvieras contando esas cosas, Carlito No, pero fíjate, fueron cambiando los tiempos La música fue cambiando Todo fue diferente ¿Te acuerdas de José José? Ese güey si era romántico, ¿sí o no? ¡Claro! Se acuerda cuando cantaba esa de Cuando vayas conmigo no mires a nadie Porque llego a la casa y te pongo en tu marca ¡No, no, no! ¡No, ya, no! Nos censuran, mijo, nos censuran Maestro, una de José José Un pedacito de José José A ver, vas a cantarle, chingando al público Pero fuerte el aplauso para la gente que está en casita ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bueno que no tienen que hacer y nos están viendo! Bendito Dios, muchachos ¡Qué bueno, qué bueno! A ver, gordo Ya lo... Ya lo pasado Pasado Oye, pero falta el gancho Tiene que ser así de... No me interesa O me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Yo olvidé ¡Todo! Yo olvidé ¡Qué bonito! Yo olvidé Ya, ya, gordo Ya, con eso está bien Muchachos Fuerte el aplauso para los... En vivo tú O qué poquito nos diste, güey No mames, estamos pisteando, culo ¿Ah, quieren que cante? Sí Sí Fíjate, antes yo me acuerdo Que cuando empezaba el reggaetón Todos se me están bien tontos Los del reggaetón Por decir pendejos Pero, 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 pero Antes, antes de que el reggaetón existiera Existía un güey que todos se botaneaban Ricardo Arjona ¿Sí o no? Sí Está re pendejo, ni le entiendes Pero ahora le entiendes al peso pluma A ver, gordo Vamos a recordar a don Ricardo Arjona A ver si nos sale la canción A ver Fíjense Ese señor se ponía serio Se paraba en el escenario Así como yo, más o menos Y se le quedaba viendo a la gente Y empezaba así de El problema no es problema ¡Bravo! El problema no es problema 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 El problema es que me duele Mi problema no es que mientas ¡Lionito! El problema es que te creo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que se escuche! Ahora que como dije hace un rato Yo empecé haciendo Juan Gabriel Tiene la de ¿Por qué me haces llorar? Alguien me podría pasar mi copa Que tengan la guía ¡Sí o no! Ahí va la modelo oficial del programa Todos los imitadores Empiezan así joteando chingón ¡Oh sí! Sí, sí A ver, gordo Ahí está, ahí está A ver, gordo Juan Gabriel Voy a imaginar en Bellas Artes Y el grito de las chicas ¡Víjale! Griten todas Nadie las va a revisar Grito de las chicas ¡Víjale! ¡Cómo cantaba! ¿Para qué Me haces llorar Que no ves Cómo te quiero Si está sucio el piso No trapearon Me haces sufrir Que no ves Ay, que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos que Ni nunca, nunca había tomado Ni menos por un panzón ¿Por qué ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no te sufrir Yo me voy a emborratear A no saber de mí Que sepan que tomé Hoy me emborrateé Por Luisa Ya, ya, gordián ¡Ahora! 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 ¡Ahora que si quieren Me convierto en hombre! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cómo está eso? A ver, mi hijo ¿Para qué le...? A ver, mi hijo ¡A la chingada! Toda la gente Interpreta a Vicente Pero bueno A ver, yo voy a traer a Elvis A el Vicente Chistoso A ver, mi hijo Échame bonito Para toda mi gente Esa que se llama Acá entre nos Pero para O tienes estos celos Si la tienes La que tengas, mi hijo El rey A ver, hijo Para mi serie Hablando de la serie Yo les voy a recomendar Una serie Una de abdominales Varios están igual de tripones Que yo, hijo A ver, hijo El rey Pero bien bonito ¡Sale! ¡Y ya te estoy chillando! De que no se finan los muchachos Por esto chillando, hijo ¡Y ahí les voy! Yo sé bien que se toque afuera Pero el día que me les muera Sé que tendrán que llorar Ahí cantan todos Llorar y llorar Llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Porque vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar ¡Eso! ¡Eso! Es que con dinero Y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es La ley Y no tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero con el JJ Me siento el rey ¡Qué bonito señores! ¡Carlos Plata! ¡Qué maravilloso amigo! Gracias por estar aquí ¡Qué chingón tu talento! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¿Qué tal?